Hola a todos y a todas, bienvenidos a otra vez más a Singlita Books. Yo lo que os traigo es la segunda parte del wrap up porque se hacía muy largo ponerlo todo junto, así que pues eso, continuemos. También leí lo más dulce de M.L.A. Tom, no como se diga, ¿vale? Esta es la tercera y última parte de la trilogía de dulces mentiras, compuesta por dulces mentiras, dulces caricias y pues lo más dulce. La verdad que fue un libro que no me gustó tanto como los anteriores, no sé por qué, pero no me gustó tanto. La verdad que es una historia que también engancha mucho, se lee muy rápido, o sea, estos libros se leen en nada. Aunque la trama y todo eso me gustó, me pareció un poco como predecible, no sé por qué, pero no conseguí empatizar con los personajes, no sé por qué. No sé si le puse un 3,5 o un 4 de 5 estrellas, pero aunque estuvo bien porque estuvo entretenido, no fue lo que me esperaba y no me gustó tanto como las demás partes anteriores. Y esta historia trata de una chica que se encuentra con Sig, que es el protagonista de esta historia, que era el hermano de Sloan, de la primera parte. Y bueno, un día Sig se encuentra con una chica que necesita ayuda porque se queda parada en la carretera y esta chica se llama Tommy. Al final Sig consigue arreglar su coche y demás. Y bueno, como la protagonista estaba tirada en la carretera porque se le había estropeado el coche, pues decide hacerla al favor y llevarla donde necesita ir y demás. Al final Sig descubre que Tommy está saliendo con un traficante y pues como él es policía decide unirse al caso y solucionar todo esto. Obviamente todo se vuelve muy complicado porque nuestro protagonista y ella pues como que se gustan, pero ella está saliendo con un traficante y no puede hacer nada. Y además ella tiene una familia, bueno, que todo se vuelve muy complicado y al final en este libro pues lo que va a tener que hacer Sig es solucionarlo todo. Y bueno, como os he dicho, me gustó como se desenvolvieron las cosas pero no acabó de gustarme tanto como las anteriores. Así que yo sí recomiendo esta trilogía, por supuesto que la recomiendo. Me gustó muchísimo pero este libro no sé por qué, no me acabaron de convencer los personajes. Pero está bastante bien, os recomiendo la trilogía completa y tenéis que leerlo porque no está nada mal. Y bueno, y por último pero no menos importante es Los silenciosos de Rachel Mead. Es un libro que yo creo que no es para todo el mundo. A mí me gustó bastante porque me gustó mucho la historia, no se me hizo lento para nada porque muchas reseñas ponían que se hacía muy lento y bueno, cosas de esas. Y yo tenía miedo de que me pasara pero no sé. Si fue porque no iba con muchas expectativas de que me gustase o yo qué sé, pero me gustó. O sea, yo me lo leí en un fin de semana, pensaba que me iba a durar más porque la letra como podéis ver es bastante pequeña. Pero para nada, o sea, se me hizo bastante rápido de leer y engancha mucho. La historia es tan diferente y me gustó tanto adentrarme en esta historia que es que lo leí en un plis plas como digo yo. Entonces, este libro nos trata la historia de un pueblo que se quedó incomunicado por un derrumbamiento de una montaña o una... Vaya, entonces solamente se pueden comunicar con el pueblo de al lado, ¿vale? Ya que les mandan alimentos si ellos envían metales de una mina que tienen allí. Porque si no, no les mandan alimento. El problema que hay aquí en este pueblo es que nadie puede oír. Y hay gente que se está quedando sin visión. Hay gente que ya no puede trabajar en la mina. Y bueno, está como el pueblo un poco dividido en castas, como quien dice, ¿no? Están los artistas que son los que se encargan de dibujar las noticias del pueblo, como quien dice. Y nuestra botanista que se llama Faye es la que se encarga de hacer estas cosas. ¿Qué ocurre? Pues que de repente un día Faye puede escuchar. Y para ella esto todo es un mundo porque, claro, es la primera vez que oye algo. Para ella es todo muy confuso. Todo esto va a traer un montón de cosas. También entra en parte la fantasía. Creo que lo único malo que le pongo es que el final transcurrió bastante rápido. No le dio importancia a la autora el tema de los Pichius o como se diga. Que es algo de la mitología china. Eso es lo que más me gustó. Que el final fue en plan, wow, pero no le dio tanta importancia. Y no me dio bastantes explicaciones o bastantes descripciones a todo. Porque yo me enteré más o menos. Pero me hubiera gustado que me lo hubiera explicado mejor. Yo le puse un 4 de 5 estrellas. Y ya os digo que lo recomiendo, que está muy bien la portada es preciosas, que estoy enamorada de esta portada. Pero yo os digo que no es un libro para todo el mundo. Entonces puede que os guste y puede que no. No vayáis con muchas expectativas y dejad que fluya la historia. Pero a mí me gustó. O sea, personalmente me gustó y lo recomiendo. Pero atentos a lo que he dicho antes, ¿vale? Eso. Y nada, pues hasta aquí el wrap up. Espero que os haya gustado mucho. Deciros que todas las reseñas que vaya publicando en el blog de los libros que os he enseñado los dejaré en la cajita de información. Como siempre me podéis dejar en comentarios los libros que habéis leído este mes. O si habéis leído alguno de los libros que he enseñado, ¿qué os ha parecido? Decidme pues cuál ha sido vuestro libro Juanito del Mes, cosas de esas que a mí me encantan. Y como siempre os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito muy grande. Adiós.